Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias a la organización de esta carpa y a Emilio siempre por confiar en mí. Gerardo, el confederación anterior, decía que le daban bocadillo y cerveza, a mí no le dan nada. Pero era por eso que vengo todos los años. Es algo mucho más gratuito. O sea que en nombre de los dos, de Juan y de mí, pues muchas gracias por confiar y por pensar que este libro que escribimos, que era una idea un poco loca, podía servir de ejemplo para el tema de este año. Bueno, me ha contradicido un poco a Emilio. El año pasado el tema era la ilustración y hablamos de sanificación. Este año es de frontera y de frontera aquí no hay nada. De hecho yo con mi proyecto astrocesivo lo que trato es de derribar fronteras, no de enseñar a dónde están. La frontera de la inclusión, la frontera de las ciencias, que a veces lo metemos todo en compartimentos estancos, especialistas, tú de ciencias, yo de letras, yo de astronomía, tú de arqueología. No, para nada. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Pensar que podemos explicar la ciencia de una manera transversal, ligando a todos y haciéndola de esa manera mucho más comprensible. De hecho, ahí viene la idea de este libro, Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria, que a lo mejor esté curioso por ver qué relación hay entre los dos. Seguro que Juan va a empezar a explicarlo bien. Esta parte es donde está aquí. ¿Esta me lleva a mí? Sí. ¿Ahora? Sí, la idea de Encuentro entre un astrofísico y un arqueología. Ahora no se me oye a mí, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, realmente la idea... Bueno, primero gracias también a la organización, a Emilio, por venir a Granada, que es un placer. Porque, como sabéis, en Granada se come muy bien y solo hace falta verme para saber que me gusta mucho Granada. También gracias a Chus, que yo creo que hay que dar un aplauso ya de primeras. Que lo primero que le he dicho es, vamos a ser un poco malos y vamos a poner unas palabras un poco complicadas, como austrolopitecus. Bueno, en todo caso. Este libro nace de una idea genial de una mente privilegiada, que es la de Enric. Es decir, al César lo que es del César. Y un día simplemente me llama para decirme, oye, tengo una idea, una idea un poco loca, que creo que nos puede unir los dos. Porque los dos nos conocimos por la divulgación. Obviamente no nos conocimos por nuestra disciplina científica, sino por la divulgación. Él, como ha dicho, trabajaba sobre todo con personas con discapacidad visual. Yo trabajaba, bueno, sigo trabajando con múltiples colectivos, gitanos, inmigrantes, presos. Y ahí eso fue un poco como nos conocimos. Y roco, que está aquí, siempre es nuestro guía dentro de la materia oscura. Vale, esta y la churretta obitiva es para mí, para saber por dónde va. ¿Cuál es el vínculo entre la astronomía y la arqueología? Pues, obviamente, el tiempo. El tiempo, que a veces nos es difícil de entender, ¿no? Bueno, las distancias entre objetos en el universo es tan grande que la manera más fácil que tenemos para señalar qué objetos podemos encontrar viene dada por la velocidad de luz. La velocidad de luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Pero las distancias que hay en el cosmos son tan grandes que a la luz le lleva mucho tiempo viajar desde esos objetos hasta donde estamos nosotros. En el entorno de nuestro sistema solar, por ejemplo, esas distancias son cortas y se pueden medir en periodos muy breves, ¿no? La luna, por ejemplo, que está a 380.000 kilómetros, a la luz le lleva un poco más de un segundo llegar hasta nosotros. Al Sol es un poco más, son 150 millones de kilómetros, son 500 segundos, algo más de 8 minutos. Y si seguimos moviéndonos en el entorno de nuestro sistema solar, los planetas más lejanos están a horas luz. Ese es el tiempo que le llevaría, por ejemplo, a una nave mandar un mensaje en radio a la Tierra para poder ser controlada. Aunque va la velocidad de la luz, es tan grande la distancia que es un tiempo enorme. De igual manera, las estrellas más cercanas, por ejemplo, próxima a Centauri, está a unos 4 años luz, lo que quiere decir que la luz le ha llevado 4 años llegar hasta nosotros. Y de esto se deduce algo, que es que mirar en el espacio es viajar en el tiempo. La imagen que estamos detectando ahora mismo de la mayoría de todos los objetos astronómicos no es la que tiene en este momento, sino que es una estampa de la que tenía hace una cantidad de tiempo que depende de la distancia a la que está. Y eso implica que podemos hacer un viaje en el espacio y al mismo tiempo en el tiempo hacia atrás. Porque si unimos la prehistoria y la astronomía, siempre hay un objeto astronómico cuya imagen, aunque la vemos ahora mismo, coincide en el tiempo con un evento que puede ser importante en la historia de la humanidad. Ese es el vínculo que hemos creado. Porque, por un lado, si entiendes la prehistoria, el conocer esos eventos te ayuda a entender a qué distancia están ciertos objetos astronómicos. Y de la misma manera, el ver una imagen de un objeto astronómico te permite adquirir conciencia de lo lejos que está en el tiempo, aquello que nos separa en la historia de la humanidad. Y ahora vamos a ver qué eventos hemos escogido para meter en el libro, porque tienen que coincidir con la etapa prehistórica, que es la especialidad de Juan. Bueno, estos son los eventos que están en el libro. Podrían haber sido otros muchos. Para mí fue muy fácil, porque Enrique me dijo, pon tú los eventos históricos que a ti te parezcan interesantes, que seguramente cualquier otro arqueólogo hubiera puesto algunos iguales o otros muy diferentes. Y a partir de ahí, ya digo que fue muy fácil, porque fue Enrique quien se adaptó a mí. Como podéis ver, es una escala de tiempo que va de más moderno a más antiguo. Y en el libro podréis ver, en la parte amarilla, tenéis los eventos históricos, o dentro de la prehistoria, que coinciden con el evento astrofísico. Es decir, la origen de la escritura en el tiempo coincide con la nebulosa de la mariposa, los primeros observatorios megaliteos corresponden con la nebulosa del cangrejo, y así sucesivamente en el tiempo. Es decir, que vamos de más moderno a más antiguo, hasta el último, que en nuestro caso yo puse hace unos 4,5 millones de años, que es, empezamos a caminar las primeras, por así decirlo, las primeras especies humanas, que son, perdona chus, los australopithecus. ¿Hace 6.000 años? Porque, como no vamos a contar todos los ejemplos, porque si no, no compraréis el libro, vamos a citar tres de ellos para que veáis un poco la relación extraña que pueda haber entre esos objetos y los eventos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, hace 6.000 años, es decir, a una distancia de 6.000 años luz, por lo cual la imagen que estáis viendo fue emitida por ese objeto en el mismo momento en el que se producía, lo que luego Juan va a describir, podemos obtener la imagen de la nebulosa del cangrejo, que está justo a esa distancia 6.000 años luz. Y en el libro lo que se describe es cómo una estrella evoluciona hasta el punto, una estrella muy masiva, de que cuando la energía que está en su núcleo deja de ser producida, porque ya no hay combustible nuclear, se produce un colapso y una reacción que produce una explosión de supernova. Lo que estamos viendo ahí es los restos de esa explosión de supernova, los gases eyectados a una velocidad de miles de kilómetros por segundo, que están siendo a su vez iluminados por lo que ha quedado del núcleo de la estrella, una estrella de neutrones muy compacta. Es muy curioso porque hay un triple vínculo histórico entre esa nebulosa y la historia de la humanidad, y es que la supernova fue realmente vista y detectada por astrónomos chinos, coreanos, amerindios, en el año 1054, por lo cual uno podría deducir que esa supernova se produjo hace 1.000 años, pero como la luz le ha llevado 6.000 años más llegar hasta nosotros, en realidad se produjo 6.000 años antes. Para tener una visión más inclusiva y más completa de lo que es esta nebulosa, si pasa una siguiente, Juan, por favor. La nebulosa del cangrejo, lo que queda de una estrella. Lo vamos a sonificar, porque a mí me gusta que todo, no solamente lo veamos, sino que también lo escuchemos. Sonificar es transformar una imagen en sonidos, independientemente de que después no podamos escucharla, porque el sonido no se desfaza por el espacio, sino que también podemos transformar esa información. Si le das a la siguiente, Juan, la nebulosa. Y justo en el centro de esos filamentos de gas está el núcleo de esa estrella, que ya ha expulsionado en la estrella de neutrones, si le das va a sonar también. Ahí está. Es un pulsar, está orbitando 11 veces por segundo. Es una estrella de neutrones comprimida por una masa de varias veces la masa del Sol, que es lo que está iluminando esa nebulosa. Y al mismo tiempo que estamos recibiendo esa imagen, ¿qué pasa ahora en la historia de la humanidad, Juan? Bueno, 6.000 años para nosotros será una fecha realmente interesante para nosotros en la parte de la prehistoria, porque además tiene mucho que ver con la parte astrofísica. Se construyen diversos, los primeros monumentos megalíticos, que son construcciones hechas con grandes piedras, que tienen distintos usos. Uno de los más principales es que son recintos funerarios, pero también hay otros que por su forma y así podrían ser sitios de reunión, donde quizás también hay información, por así decirlo, astrofísica. Es decir, información que te daba cuando salía el solsticio de verano, cuando salía el solsticio de invierno. Y por lo tanto son lugares como muy importantes para la prehistoria. Es decir, son lugares de reunión y también de información. Y también en algunos sitios como de contextos funerarios. Además, el hecho de estar situados en determinados puntos del territorio, siempre se ha pensado, que tú puedes ver además a largas distancias, siempre se ha pensado que son lugares de, por así decirlo, de frontera, de marcar un territorio. ¿De acuerdo? Uno de los grandes, seguro que lo conocéis, es Stonehenge en Inglaterra. Es una construcción megalítica circular, como veis ahí. Mide unos 9 metros de altura y pesa unas 40 toneladas. Algunas de las rocas más grandes, venían de 30 kilómetros y las pequeñas de 200 kilómetros. Lo que puede suponer la cantidad de gente que necesitaban organizarse para hacer un monumento de este estilo. Hace 160.000 años. Vamos a lograr un gran salto. Y en este caso, en el caso de la astronomía, irnos a distancias temporales de más de 100.000 años luz, implica salir ya de nuestra galaxia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de unos 50.000 años luz. De hecho, hay un de los capítulos del libro que está dedicado al centro de la galaxia, que coincide con más o menos las primeras pinturas en Altamía. Pero si nos queremos ir hace 160.000 años, que va a coincidir con la origen de la humanidad, nos tenemos que salir de nuestra galaxia, pero para mirar galaxias que son satélites. Galaxias mucho más pequeñas que la Vía Láctea, que están orbitando en torno a ella y que están muy influidas por la Vía Láctea, que es muchísimo más grande. El ejemplo es la Gran Nube de Magallanes, justo a 160.000 años luz, y dentro de ella hay un objeto muy interesante, que es la nebulosa de la Tarántula, y que es un complejo estelar que además coincide con mi campo de investigación porque está produciendo muchísimas estrellas masivas. De hecho, por eso se produce esa nebulosa de la Tarántula, con una zona con mucho polvo y con un cúmulo estelar, que se llama RC-136, que contiene algunas de las estrellas más masivas que se han detectado hasta ahora. La razón por la cual esta galaxia, a pesar de ser más pequeña, está produciendo estrellas incluso más grandes que las que se pueden producir en la Vía Láctea, es precisamente por el flujo gravitacional de la Vía Láctea que hace que se acumule el gas que él está, el gas está influido por esos flujos gravitacionales que se acumulen, se colapsen y produzcan estrellas de una manera muy masiva. De hecho, la siguiente diapositiva. Supernova 1987 a polvo de estrellas. Yo voy a poner sonidos en todas, para no decepcionar a uno. La última supernova que está más estudiada, es la supernova 1987A, se produjo justo en esta región, en la nebulosa de la Tarántula, y a veces ahí hemos conocido muchos procesos acerca de lo que es una supernova, y en ella, la estrella antes de morir, eyectó un disco de gas, y justo después de la explosión de supernova, una onda de choque, lo que se va a poner ahora es una solidificación del proceso entre 1999 y 2013, cómo la onda de choque atraviesa ese anillo de gas, y cómo produce emisión en rayos X y en luz visita. Le das al clic, va a sonar y lo vais a ver también. Le das al clic, va a sonar y lo va a sonar y lo va a sonar y lo va a sonar. La idea de que eso está basado en datos tomados por el telescopio espacial Hubble, el telescopio de rayos X, Chandra, de una señal que salió de esa galaxia, a pesar de ser la más cercana a la Vía Láctea, hace 160.000 años. Bueno, este es un momento fundamental para nosotros, como veis, en el libro vais a poder aprender astrofísica y prehistoria. Bueno, yo aprendí astrofísica, creo que tú has aprendido algo de prehistoria. Bueno, 160.000 años es una fecha clave para los prehistoriadores, porque es cuando documentamos la primera tarabuela de todos nosotros, de los sapiens. Hoy, todos somos la misma especie, es decir, solo existe una especie en el planeta, somos los llamados homo sapiens, y da lo mismo como si venimos de Asia, de África, de Europa, todos somos la misma especie. La única diferencia que tenemos, por así decirlo, es el exterior. Cualquier médico de cualquier parte del mundo os podría atender, porque todos tenemos el mismo cerebro, el mismo corazón, el mismo esqueleto. Así que, para bien o para mal, para el que le guste o no le guste, todos tenéis un origen que nuestra tatarabuela era africana, y por lo tanto, todos tenemos un origen africano. Bueno, el homo sapiens supuso unos cambios también tecnológicos y cambios en la simbología, pero me quiero centrar en esto, que es muy importante. Es decir, en los últimos años ha habido una gran revolución en arqueología, en relación, sobre todo, a los estudios de ADN. El ADN no solo te da información sobre, como solemos hacer, si es su papá o su mamá, las personas que encontramos, por así decirlo, si son familia, nos da información también sobre el sexo, pero hay una información también que nos da que es sobre información geográfica, por así decirlo. Aquí podéis ver en el mapa cómo, en base a dónde has nacido tú, o dónde han nacido tus antepasados, los genetistas les han puesto una letra o un número. Por así decirlo, en el caso, me voy a acercar a este lado, en el caso de la gente que hemos nacido en la península ibérica, teóricamente, el genetista te diría, por ejemplo, a mí me diría, Juan, tu pasaporte genético es el H. El que haya nacido, yo no sé, en Norteamérica, pues podría ser el A o el X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, esto puede, uno siempre puede tener la tentación de decir, bueno, yo soy español de toda la vida porque mi papá, mi abuelo, mis abuelos, mis abuelos serán españoles y tal. Bueno, uno puede llevarse varias sorpresas en estas cosas, porque si hay algo que nos ha identificado mucho a los sapiens, es que hemos sido enormemente inmigrantes. Es decir, de tal guisa, de tal situación que casi en cualquier parte del planeta podrías encontrar personas, a excepción a lo mejor de los polos o del desierto, por las situaciones climáticas. Y uno puede encontrarse varias sorpresas. Siempre esta es una anécdota que cuento. Estos son mis hijos. Bueno, aquí está mi mujer, así que estos son nuestros hijos. Este es Martí y este... Él es Martí y ese es Xavier. Y un día le contábamos la historia de nuestros abuelos. Un domingo, estos de frío. Entonces le decíamos que era abuelo Dani, que era de Almería, había llegado a Barcelona después de la guerra y tal. Bueno, Xavier es nuestro hijo biológico. Y Martí es nuestro hijo adoptado. Entonces Martí, que es un niño muy callado, nos paró, pero es un niño que cuando te va a decir algo te para en seco y nos dijo, estáis hablando de los orígenes de mi familia adoptiva, pero no de mi familia biológica. Porque a él lo abandonaron cerca de un cuartel de policía en una ciudad que antes nadie conocía. Cuando nosotros lo fuimos a adoptar, siento que esto es un poco más largo. Antes nadie lo conocía y ahora lo conocen a nivel planetario porque él nació en Wuhan. Bien, entonces nos dejó así un poco. Dijimos, bueno, pues vamos a hacerle un análisis genético para confirmar que efectivamente a nivel geográfico nos dice el ADN que es de China. Teóricamente, teóricamente puede ser. Y entonces el mal Xavi, que es un celoso, dijo, no, no, yo también quiero, yo también quiero. Entonces, como estas de las películas, les cogimos un palito de estos y lo pasamos por la boca. Bien, uno se puede llevar grandes sorpresas. Este es un análisis que te da información genética de la madre. Se llama análisis mitocondrial, un poco complicado. Y te da información sobre la madre. Entonces, este es el resultado de Xavier, que es el de mi mujer también. Y teóricamente tenía que salir H, pero salió el U5. Eso significa que la mayor cantidad de gente que tiene el pasaporte, igual que Xavier y que mi mujer Eva, proceden normalmente del norte de Europa. Eso supone que hace, no sabemos cuánto, hace 100, 200, 1000, 2000, no sabemos cuánto, alguien de la familia de mi mujer, por vía materna, procedía del norte de Europa. ¿Qué pasó con Martí? Martí, que yo supongo que la geografía china no la tenéis demasiado controlada, Wuhan está por esta zona de aquí, demostró que la mayor cantidad de gente que tiene el mismo pasaporte que Martí, procede de Japón. ¿Eso sí que significa? Pues que hace, no sabemos cuánto, 200, 300, 1000, 5000 años, alguien de la familia, en este caso de la madre biológica de Martí, procedía de Japón. ¿Con eso qué explicamos a los chicos? Pues que si algún día, de manera despectiva, los dicen inmigrantes, negros, moros, gitanos, sudacas, decirles que son unos ignorantes, porque si hoy se hicieran un análisis genético a todos vosotros, probablemente todos saldríamos inmigrantes y muchos saldríamos de origen negro y de cualquier parte del mundo. Incluso este señor, que es Svante Pabos, un poco complicado, le concedieron el premio Nobel hace unos años porque demostró que el 2% de nuestra genética es neandertal, con lo cual los sapiens y los neandertales en algún momento tuvieron hijos y hoy todavía está en nuestro genio. Hace dos millones y medio de año. Damos un salto cuantitativo. Es verdad que antes he hablado de galaxias, satélites de la Vía Láctea que están a más de 100.000 años de distancia, que es el origen de la humanidad. Pero si queremos encontrar la primera galaxia de un tamaño similar al nuestro, aquí está la galaxia de Andrómeda, que está a más de 2 millones de años luz. Es decir, que la luz que recibimos de esta galaxia, que estamos recibiendo ahora mismo en este momento, salió de esa cuando el Emosopies no existía. No nos dirá cuál lo que había en ese momento en la historia de la humanidad. Esta galaxia es súper importante, porque aunque era conocida desde la Edad Media, porque se puede ver a simple vista, de hecho, M31, desde el hemisferio norte, no fue hasta hace aproximadamente 100 años que los astrónomos pudieron ser capaces de medir la distancia en la que se encontraban. Hasta ese momento todos pensaban que el universo era sólo la Vía Láctea. Un disco de miles de millones de estrellas, de 100.000 años luz de diámetro, no está nada malo, un universo bastante grande. Pero cuando se empezó a ver que estas nebulosas, porque es lo que parece estar por un telescopio, estar a millones de años luz, de repente el universo que conocíamos empezó a ser mucho más grande. Y esta, insisto, es sólo la galaxia más cercana de un tamaño parecido al nuestro. Yo iba a poner ahora una audiodescripción de un proyecto que tenemos en el IAA, que se llama El Universo en Palabras, pero con la historia de Juan yo creo que lo vamos a pasar. Y os invito a que lo veáis en YouTube, porque las audiodescripciones de muchos de esos objetos, que básicamente son explicaciones de cómo son las imágenes, son muy completas. Pero sí que os voy a poner otra sonificación. Si pasan así, pasan. ¿Cómo es la galaxia en la Andrómeda? He sacado la audiodescripción. Si le das va a empezar. El Universo. No lo vamos a escuchar porque son cuatro minutos, pero sí que os invito a que lo veáis en YouTube. ¿Paso? La siguiente. La galaxia. Pero esta sí, porque hay una cosa muy interesante de Andrómeda, que de hecho está relatada en el último capítulo, y es que siempre hablamos de que las galaxias se separan de nosotros por la expansión del Universo. Hay una excepción, que son las galaxias de nuestro grupo local, y Andrómeda está en el grupo local. ¿Qué ocurre? Que la gravedad aquí domina la expansión del Universo, por lo cual todas las galaxias se están aproximando unas a otras. Antes veíamos el caso de la gran nube de Lagallanes, que está produciendo muchísimas estrellas por el tirón gravitacional de la Vía Láctea. Andrómeda viene hacia nosotros. Viene a una velocidad de unos 200 kilómetros por segundo. Lo que quiere decir que en algún momento, dentro de los próximos 3.000 millones de años aproximadamente, Andrómeda y la Vía Láctea colisionarán. ¿Qué se producirá cuando choque? Si le das, lo averiguamos. Lo siento, no ha habido choque. ¿Por qué? Porque las distancias entre las estrellas son tan grandes que pasan unas a través de otras, pero los centros de masa se van aproximando. Se va produciendo un baile cósmico entre las dos galaxias, en el cual cada una de ellas pierde su forma espiral, y acaban unidas, formando una galaxia el doble de grande, que seguramente será de forma elíptica. Pero ahora mismo, aunque es una galaxia que está muy cerca y bien hacia nosotros, fijaos que su luz todavía tarda más de 2 millones de años en llegar hasta nosotros. ¿Cómo puedes pasar? Bueno, y para nosotros 2,5 millones de años también, como veis, como se ha adaptado él a mí, para mí es muy fácil, 2,5 millones de años aparece, tenemos constancia de una especie fundamental para nosotros, lo siento, Chus, que se llama Homo habilis, que se llama Homo habilis por habilidad. Es la primera, lo tenéis más o menos por esta zona, ¿de acuerdo? Muy antiguo, y hace algo con un cerebro bastante pequeño, pero hace algo que no han hecho en ninguna otra especie animal en el planeta, ni cuando vivía él, ni ahora, que es transformar la naturaleza, hacer los primeros instrumentos. Coge un canto, un canto de río, le da dos o tres golpes y consigue hacer un filo. Eso es el primer elemento de la tecnología. Hoy, nuestra tecnología, ya veis lo que es. Con lo cual, para comprender hoy nuestros teléfonos, nuestros coches, tenemos que entender a Homo habilis, porque él fue el que transformó por primera vez la naturaleza. Eso es un austropitecus, y ahí tenéis a Homo habilis. Nuestro un cuadro en el tiempo y en el espacio. Bueno, esa sería la conclusión final de este maridaje, de este encuentro que hemos hecho, que resulta de ponernos en contexto a nosotros mismos. Yo he puesto ahí la foto, la famosa foto tomada por la sonda Wallach, en el año 1991, el pálido punto azul, ese puntito que está ahí, que vosotros veréis, yo no puedo verlo, pero tampoco lo podéis ver apenas. Es nuestro planeta, es la Tierra, visto desde la órbita de Neptuno, que está a cuatro horas luz, más o menos. Es decir, a la vuelta de la esquina. Y somos así de insignificantes. Cuando nos ponemos en contexto de nuestro lugar en el espacio, en el tiempo, pues a lo mejor no éramos tan conscientes de lo que significaba en el tiempo la inmensidad de lo que es la prehistoria, de lo que se ha llevado hasta aquí, y hemos llegado solamente hasta el umbral, que es el comienzo de la humanidad. De repente adquirimos conciencia de que nuestra existencia no es tan especial. Somos especiales en el sentido de que podemos entenderlo. Tenemos un pequeño pedazo de materia gris en nuestras cabezas que nos permite, si lo utilizamos, y no, tampoco vale para nada, ser conscientes de dónde estamos. Y eso nos permite también valorar mucho más todo eso. Así que este ejercicio que hemos hecho de intentar unirlo, creo que nos sirve también para entender bien lo que son las distancias en el espacio y en el tiempo. Espero que lo hayamos conseguido. ¿Quieres añadir algo más? No. Y estos son algunos de los ejemplos que encontraréis en el libro. Y gracias. Muchas gracias. 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 Venga, yo me voy a preguntar para Enrique, para Juan. Dale, un poco. Si no, ahí ponemos la descripción. Es fácil. Seguro. Hola, Meloncilla. Venga, y ahora. Hola, yo siempre pregunto para que el juego, porque no soy tímida. Aparte de este tema, de este dúo tan estupendo que habéis hecho, en divulgativo, ¿no? ¿Cómo pueden vuestras dos disciplinas ayudarse la una a la otra en temas de investigación? ¿Podéis ponernos un par de ejemplos a nivel de investigación? Bueno, uno es obvio, que es el de la arqueoastronomía. De hecho, es una disciplina que está ahora bastante en auge. Por cierto, en la próxima Sociedad Española de Astronomía, que se celebrará aquí en Granada, en el Partido de la Ciencia, se ha organizado un simposio sobre cultura, en el cual habrá algunas charlas precisamente sobre cómo los historiadores ayudan a adaptar la orientación de muchos monumentos astronómicos, como lo que ha descrito Juan, permitiendo saber qué ritos tenían en función de las fechas de los cultivos, etc., en función de la astronomía. Ese sería uno. Yo no diría tanto por ahí, sino que nosotros ahora, yo creo que a Enrique le pasa lo mismo, a mucha de la gente que hacemos investigación le pasa lo mismo, que no entendemos la investigación sin la divulgación. No la entendemos. Es decir, tenéis que comprender que, aunque parezca que hoy no habéis pagado, siempre digo, cuando vamos a hacer una charla también a presos o a chicos o a gente mayor, siempre decimos que estáis pagando esta conferencia porque nosotros somos funcionarios del Estado y por lo tanto nos pagáis con vuestros impuestos. Pero en todo caso, aquella investigación que hacemos, nosotros partimos que no puede quedarse solo en nuestro laboratorio. Tiene que salir a la calle y tenemos que explicarla y explicarla de una manera sencilla y también llevando el pasado, en nuestro caso de los arqueólogos, el pasado al presente. Es decir, que nosotros utilizamos la arqueología, utilizamos la prehistoria para hablar de cosas del presente, para hablar de inmigración, para hablar de cuestiones de género. Ese es el tipo de investigación y divulgación que nosotros solemos hacer. Yo iba por otra línea que era en cuanto a las organizaciones que lo habéis presentado. ¿Cómo funcionan? ¿Qué se va a hacer con ellas? Además de poder escuchar, porque imagino que eso es una especie de extranjación, de sistema adaptado a nuestra manera entre los sonidos. Es lo que se escucha allí, imagino. ¿Y cómo se usan? ¿Para qué siguen? Esa era una pregunta para el sábado del año pasado, que fue solo sonificación. Pero yo siempre lo utilizo porque como soy una persona ciega, me gusta representar la información de maneras alternativas e inclusivas. Te voy a dar una mala noticia. Lo que ves tampoco es real. Así que cualquier sonido que te ponga es igual de arbitrario que cualquier imagen que te pongan los astrofísicos. Que yo como soy astrofísico se que fardan mucho los telescopios que bien se ve, etc. No. Es una información recogida por un dispositivo digital, es una onda electromagnética. Una parte de ella es visible, pero la mayoría de hecho no lo es. Mucha de la que he sonorizado aquí no puede ser vista porque está en el rango de rayos X. A partir de ese momento, cuando tú tienes una información digital, la puedes transformar como tú quieras, de tal manera que lo que buscas es una manera de que sea representada para que una persona lo pueda entender. Y eso abre el campo completamente. Normalmente, como hemos sido educados en lo visual, utilizamos ilustraciones en colores muy vivos o muy llamativos o contrastes muy bonitos. La gente interpreta el ronamiento que eso es la realidad. Pero podemos hacer lo mismo con el sonido. Nosotros hemos utilizado aquí sonorizaciones basadas en el aspecto musical que tiene algo más estético. Pero es totalmente arbitrario. Hay un montón de leyes no escritas que te permiten codificar esa información en un ámbito sonoro. Obviamente, no tiene por qué simular la realidad, sino solamente un aspecto que es el que tú quieres interpretar. Por tanto, la norma es que no hay normas. La única norma es saber luego explicar lo que representa el sonido. Obviamente, los objetos espaciales no emiten sonido, emiten esa luz que podemos detectar, pero insisto en que luego la podemos transformar de una manera libre para hacer arte, para hacer cultura, para marivarlo con la prehistoria o para hacer ciencia también. Por cierto, habrá otros impuestos de sonificación en la SIA. No he dicho nada, pero los que preguntéis es en el regadito hasta que se aborte así, si lo quieres. Y si lo quieres también. ¿Lo quieres? ¿Si lo queréis? No. ¿Lo queréis? ¿Lo quieres? Yo quiero que hablo a mi amigo. Muy bien. ¿Puedo decir algo sobre sonido también? Pues sí, lo digo. Pues yo quería apuntar también, abundante lo que ha dicho Enrique, se puede sonificar por un poquito de cosas. Por ejemplo, yo colaboraba sonificar plantas, ¿no? Entonces, sonificar, transformarlo en una herramienta potentísica para la gente. Y aprovecho, perdón, para invitar a mi charla que trata sobre ese tema de los chicos. Haces bien. ¿A ti lo vas a juntar sin hilo? Venga, una preguntilla más para Juan y Enrique. ¿Todo? ¿Perdona? Gira. Gira. Cuando dices gira, ¿a qué te refieres? ¿Gira sobre su propio eje? Bueno, todo está en movimiento. Todo tiene un momento angular, todo tiene un momento lineal. Y eso implica, seguramente, con la atracción de gravedad. Bueno, el Sol está girando sobre su eje, está girando alrededor del centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea está girando alrededor del centro de masas del grupo local y a su vez gira alrededor del centro de masas del supercúmulo de Virgo. Todo tiene una inercia y todo está sometido a la línea de realidad. Por tanto, aunque no lo notemos, todo está en movimiento. Venga, me queda uno, ¿aún no tiene una pregunta? Un carro piloto, aparente. Luego podré preguntar aunque me da libro, también, también lo digo. Curiosidad es lo más importante. Hola, la pregunta es para el Enrique. La simulación que se ha visto antes de la fusión de las dos galaxias de la Vía Láctea, ¿en cuántos 1.100 o 1.000 millones de años sirvió la fórmula de la Vía Láctea nueva de la fusión de la Vía Láctea? Yo creo que el primer encuentro será, depende de la fuente, pero en torno a 3.000 millones de años. Cada uno de esos giros puede llevarle varios cientos de millones de años. O sea, que al final la galaxia víctrica se formará, digamos, 5.000, 6.000. Es que depende de las simulaciones. Y las simulaciones, como todos sabemos, depende de cómo lo parametrices, te puedas lo que quieras. Ahí está el ejemplo del tipo meteorológico, que está basado en modelos y que aquí a dos semanas ya te da una solución totalmente distinta. Hay muchos factores que no conocemos, sobre todo de nuestra propia galaxia. Nuestra galaxia es un misterio para nosotros mismos. Ahora tenemos una misión que es Gaia, que está mapeando muchas de sus estrellas, pero al otro lado de la galaxia, por ejemplo, no sabemos ni qué forma tiene ni lo que hay ahí. Entonces hay muchos parámetros que pueden influir en la manera en la que la Vía Láctea Andromeda se aproxima. Yo te quiero preguntar una pregunta que me repito mucho a veces. ¿El espacio sí tiene índice si va expandiendo conforme se va expandiendo la galaxia? Esa era para Gerardo de la charla anterior. ¿Gerardo sigue por aquí? Gerardo, contéstala tú. Vente acá, Gerardo, que te va a ganar hoy que te va a ganar hoy el jornal. La pregunta es que te va a ganar hoy que te va a ganar hoy me preguntaba sobre el espacio. ¿Existe el espacio que lo que nos preguntamos es que no existe o va expandiéndose a la vez que nos van expandiéndose la galaxia? La respuesta es que la distancia que la galaxia va aumentando pero lo que es el espacio entero no sabemos si es finito o infinito. Nosotros solo tenemos acceso a una parte de él que es la parte con la que estamos en contacto la que nos lleva luz de esa parte pero podría haber un espacio que fuera más grande y ya sea finito o infinito. no sé si eso responde a su pregunta o no. claramente no. Si el espacio fuera finito y nosotros miramos una estrella imagínense que fuera por ejemplo una esfera una especie de ciclo si nosotros miramos una estrella deberíamos verlo tanto en una dirección como en la dirección contraria en la anticodada debería darnos la luz por un lado y por otro y al día de hoy no hemos conseguido ver ninguna estrella digamos mirando en una dirección que es la contraria entonces o bien el espacio infinito o bien es demasiado grande como para infinito pero demasiado grande como para que la luz no haga una buena entera y llegara por otro lado. Mejor la profesional me viene la chica que me está poniendo hoy que nada me acuerdo. Yo le estoy a una pregunta por usted ha dicho o lo que me ha dicho que tengo que cambiar al homo hábil porque la tarea en la piedra hace un cambio a la naturaleza y a la naturaleza ustedes que me traen la física ya que son tan bien ¿cuál cree usted que es lo que impulsa a ese homo hábil a avanzar en su conocimiento a ser cada día mejor en su técnica? Porque hay preguntas de este estilo ¿sabes? No nos invites más Emilio No, yo creo que al final es un poco como la investigación ¿no? Es la experiencia el querer conocer más en algún momento un homo hábilis no sé cómo decide golpear una piedra y sale eso pero yo creo que es como el querer saber más siempre Ahora, no tengo ni idea por qué ese día homo hábilis coge un cante y después le enseña a los demás porque no es solo el que tú hagas eso sino que tú reconoces que eso has modificado y le vas enseñando a los demás en el que se va a hacer hacer más una pregunta para el que me he fijado en una cosa que me he comentado que está en otra cosa que en cuanto a la la sobre el tema de que no conocemos bien y no te hagas de la galaxia me ha inspirado mucho en esta casa de que pensaba en la calle yo soy de la vida y eso fue lo que no tenemos ni siquiera en otro lado de la galaxia no es una cuenta pero es un astral claro, bueno en la galaxia está formada no solo por estrellas es un disco de polvo y gas que es muy difícil de ser atravesado ahora que tenemos telescopios infrarrojos que seguramente nos están desvelando mucho más pero la mayoría de lo que está al otro lado efectivamente no puede ser vista lo que conocemos de las galaxias es más basado en lo que vemos en otras galaxias que lo vemos de la nuestra es más así una última pregunta a mí este tipo de cosas me gusta mucho la serie en general la historia la astronomía etcétera yo creo que también y entonces lo que yo en este punto es vamos a los dos si sobre este tipo de conocimiento de divulgación debería quedarse en o debería pasar a las escuelas que no solamente en 12 de 7 en facultades de ciencia lo que sería divulgar de cómo se puede entender en todo yo como te he dicho Enrique y yo nos hemos conocido por la divulgación entonces nosotros es que somos un poco el ejemplo de que eso tiene que llegar a la gente como he dicho para nosotros no hay investigación sin divulgación pero no solo pensamos como Enrique lo podéis ver no solo pensamos en las escuelas es decir hay todo un conjunto de colectivos que normalmente no acceden a la divulgación científica no acceden a la ciencia por muy difíciles motivos es decir por los presos los gitanos las personas hospitalizadas esa gente no suele acceder ya ni siquiera piensa que la ciencia es para ellos por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo no solo para llegar a las escuelas y explicarlo de una manera sencilla sino también para todos aquellos colectivos que no se acercan a la ciencia porque la ciencia nosotros apostamos por una democratización de la ciencia y por lo tanto por todos los colectivos yo voy a añadir totalmente de acuerdo tanto Juan como yo pertenecemos a un grupo de ciencia inclusiva del CSIC que está intentando empujar para que la ciencia sea cada vez más inclusiva en todos los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el principio es básicamente el que ha dicho Juan que es que hay que llegar a todos hay que llegar a todos si tú estás diseñando un seminario o una clase ya seas profesor o divulgador o docente lo que sea y hay una parte de la población que no llega la culpa es tuya no del que no llega hasta ahora esa responsabilidad ha sido traspasada al que tenía la barrera yo doy la clase la doy como la doy y si tú no llegas es un problema tuyo apáñatelas no, no eres tú que no has diseñado bien tu actividad si tú estás compartiendo una imagen de una galaxia y hay una persona que no la puede ver lo estás haciendo mal porque esa persona no está accediendo a la información no estás divulgando bien no estás siendo eficiente y ese principio estoy echando una conca que no veas pero es así si esa persona no llega tienes que plantearte cómo llegar y eso los profesores desde infantil hasta postdoctorado tienen que actuar de esa manera y nosotros con nuestra experiencia además nos hemos dado cuenta de que cuando te adaptas a esos colectivos los que aparentemente no tienen ninguna barrera además lo entienden mucho mejor gracias gracias aplausos gracias 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 gracias